que no tacheteles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy me encuentro en el pueblo indígena de mozont que es uno de los 12 municipios que conforman el departamento de nueva segovia está ubicado a 234 kilómetros de la capital managua y decirles de que su economía se basa en la agricultura en el cultivo del frijol el maíz y hortalizas además de decirles de que aquí se realiza una de las artesanías más famosas de toda nicaragua y entonces mis chateles les voy a dar un pequeño tour por los antes además de hablarles de unos lugares súper espectaculares que usted puede venir a visitar aquí en el departamento de nueva segovia sabían ustedes chateles que el parque de mozonte tiene el trompo más grande de toda nicaragua o sea miren ese trompo como sería bailar los mis chateles para que vean en mozonte está el trompo más grande de nicaragua quiero decirles de que según los investigadores la etimología del nombre de mozonte y proviene de mozontepec que significa pueblo entre ríos y colinas y también quiero decirles de que los primeros pobladores de aquí de mozonte veneraban al dios del fuego de la lluvia y la diosa de la fertilidad quiero decirles de que uno de los lugares más visitados aquí en mozonte es su loma santa ya que se ha vuelto un lugar de peregrinación donde puede ir a rezarle a la virgen de guadalupe además de que puede visitar la capilla que está en la parte más alta de la loma un lugar súper espectacular donde tienes las mejores vistas del municipio quiero decirles de que me llamó la atención que en un taller de artesanía impartían cursos o sea si usted le gustaría aprender de este bonito arte sería genial que fuera a ese lugar donde imparten cursos también decirles de que toda la artesanía que venden acá sus precios varían entre los 60 120 córdoba 220 córdoba depende del artículo y el tamaño que usted necesite así que si le encanta la artesanía puede venir a este bello municipio de mozonte bueno mis chateles a mi espalda está la parroquia a san pedro apóstol construida en 1956 quiero destacar algo hermosísimo de esta iglesia es el jardín que tiene un jardín bellísimo un jardín donde usted puede disfrutar se puede tomar su foto y hablando de fotos quiero decirles de que últimamente pues el padre envió un comunicado diciendo de que hay que pedir permiso antes de entrar a la iglesia porque si le estaban dañando el jardín bueno les voy a llevar unas imágenes súper hermosas de esta iglesia vean la que hermosa y verán qué espectacular es venir a estos lugares que los pueden encontrar aquí en mozonte nueva cebolla y 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 las muchachas de Nueva Segovia juegan muy bien el softball acá en Mozonte y 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